Ahora nos vamos a ir a la sede del Frente Amplio. Hubo una reunión entre el Frente Amplio y el PITCNT en esta mañana y está Rosario Lema con los detalles. ¿Cómo andas, Rosario? Muy bien, Nicolás. Sí, así es. Hasta la sede del Frente Amplio se hizo presente una delegación del PITCNT encabezada por Marcelo Abdala para reunirse con la presidencia de la Fuerza Política. De ese encuentro participó Javier Miranda y Rafael Michelini. A los representantes de la Central Obrera lo que hicieron fue presentarles su propuesta para juntar firmas para promover un referéndum contra la ley de urgente consideración, para lo cual, recordemos, Nicolás, se necesitan 700.000 rúbricas. Hicieron el planteo, desde el Frente Amplio se les dijo, bueno, que se va a analizar, no hay una postura tomada, quizás el sábado el tema en el plenario de la Fuerza Política esté el tema sobre la mesa. No obstante ello, no hubo declaraciones por el momento. Los representantes del PITCNT decían, Abdala, bueno, hicieron la propuesta que, recordemos, por otra parte, no se ha definido si va a ser contra todos los artículos de la ley de urgente consideración o simplemente sobre algunos. Eso lo va a estar definiendo una comisión pro-referendum. Pero si les parece, Nicolás, vamos a escuchar lo que nos decía Marcelo Abdala al retirarse de esta reunión. Hay un acuerdo de criterio que la ley de urgente consideración es una herramienta mala. Establece mecanismos que mellan las garantías individuales, establece mecanismos que atentan contra el derecho de huelga, establece una regla fiscal que no permite al Estado actuar, digamos, de manera contracíclica en una época de pandemia. Prácticamente elimina al Instituto Nacional de Colonización, por mencionar algunos elementos. Entonces, me parece a mí que la reflexión es de qué manera se expresa, por lo menos, la opinión de una parte importante de la población que discrepa. Nosotros no encontramos otra que la forma democrática. Es decir, si hay una ley en cuestión, que sea el soberano el que resuelve. Pero seamos respetuosos. Nosotros hemos adoptado una decisión en la mesa representativa. Aquí vinimos a hacer la invitación, a hacer la propuesta tal cual nos encomendó la mesa. Esperemos que, orgánicamente, el Frente Amplio nos responda.